Muy buenas gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a enseñar a cómo hacer un NPC que venda vehículos en un Tournet con el Spawn Point. La mentira no hace bastante poquito y bueno, es una cosa bastante práctica, nos permite comprar vehículos y no aparece en un garaje, ¿vale? Es súper simple, ¿vale? Vamos a poner... No hay ningún tutorial en YouTube, o sea, solo hay uno ruso, pero explica fatal. Y bueno, pues ya que lo soy yo, pues, ¿por qué no ayudar a la comunidad? Ponemos aquí el nombre, ¿vale? Vamos a crear un NPC. Os expliqué en el anterior vídeo de cómo crearlo. Bueno, voy a poner garaje. Luego, bueno, voy a poner aquí... A ver... VD, garaje. Ahora vamos a poner aquí, pues no sé, garaje. El personaje y del personaje voy a poner 4550. Y 4551, ¿vale? Vamos a poner aquí, bueno, voy a poner aquí una cargatoria y esto. Vale, perfecto. Ahora, mira, han puesto ahora... O sea, antes no estaba, ¿vale? El color propio. Ahora se puede poner un color propio. Está súper bien eso, la verdad. Y bueno, pues nada, chicos. Vamos a coger... Y vamos a irnos al diálogo. Vamos a poner aquí una página. ¡Ey! Voy a hacerlo súper rápido, ¿vale? Porque tampoco nos importa tanto el diálogo. Y vamos a poner un apartado que sea acceder y luego otro que sea para abrir la tienda. ¿Vale? Lo guardamos. Y bueno, vamos a poner aquí 4552, que es el que hemos puesto aquí, si no me equivoco, ¿vale? Y vamos a poner aquí, garaje. Se activamos esto. O sea, sí. Se activamos. O no me acuerdo si tenemos que desactivarlo o activarlo. No me acuerdo. Bueno, lo voy a dejar desactivado. Y me vamos a darle al añadir objeto. Me estoy trabando muchísimo. Añadir objeto, ¿vale? Y bueno, me vamos a dar a... Type Vehicle, ¿vale? O Type Vehicle. Madre mía, mi inglés es fenomenal. Vale. Pues ahora, vamos a poner aquí la idea del vehículo, por ejemplo. Quiero que me dé un coche de policía, ¿vale? Por un precio de 100... Como se dice, 100 de experiencia. Y el Spampoint, ahora lo explicaré, pero yo siempre le pongo las primeras letras. Por ejemplo, si es el garaje, podéis hacer varias tiendas. Por ejemplo, de policía, etc. Por ejemplo, si es el del garaje de la policía, ponemos Paul. Podéis poner policía, lo que sea, pero es más cómodo para mí poner las primeras letras. Vale, perfecto. Pues ahora vamos a coger... Ya está todo bien. Miramos así un pequeño repaso. Lo guardamos. Diálogo bien. Vale. Y perfecto, chicos. Vale, pues ahora vamos a coger y vamos a exportarlo, ¿vale? Vamos a... Va a estar desnudo el chaval. Bueno. Una pena. Vamos a guardarlo primero. En guardar el proyecto. Vamos a poner el garaje. Siempre hace una copia de seguridad. Siempre, por favor. Porque si no... Luego os pasa lo que a mí, que a mí siempre me ha pasado. Y bueno, pues... Se me va a la mierda. Vamos a copiarlo. Vamos a irnos a la carpeta de un turnet. Y vamos a pegarlo en bundles, como siempre. En NPCs. Aquí lo pegamos. Perfecto. Y lo cerramos. Vale, tenemos que darle un turnet. Vale, chicos. Una vez que ha abierto un turnet, vamos a irnos a Workshop. Al mapa que tengamos. Recordar, si tenéis abierto un turnet, reiniciarlo, obviamente. Aquí tenemos el NPC que hicimos en el anterior vídeo. Y bueno, chicos. Vamos a quitar todo esto. Y vamos a buscar nuestro NPC que se llama... VD baraje. ¿Lo veis? Lo ponemos. Y guardamos. Vale, ahora voy a explicar cómo hacer el Depkit. Vale. Vamos a irnos otra vez a Workshop Editor. Y vamos a darle a Editar con Depkit. Vale. Vamos a abrirlo con... Uy, no estoy. Vale. Vamos a abrirlo con la ñ. No sé si tendréis en vuestro teclado de la ñ, sino sería el punto y coma. Y bueno, como veis, se nos pone esto. Vamos a irnos a Windows, a Panels, a Type Browser Windows. Vale, vamos a Core. Bueno, ahora hacemos esto, ¿vale? Tenemos que irnos también a Inspector Windows. Vale. Vamos a ir a Core, a Spawn Point. Vamos a Viewport. Y queremos que lo ponemos aquí. Le damos clic izquierdo y a la E. Vale. Bueno, así que si queréis señalar, podéis coger así y señalarlo. Tienes que tener la ventana abierta de Selección Tools. O sea, lo podéis también hacer desde aquí. Selección Tools. Y ya está. Vale. Vale, pues nada. Lo puedo subir, lo puedo bajar, etc. ¿Cómo ponemos aquí el coche? Vale. Tenemos que señalarlo. Y vamos a Inspector. Inspector y ponemos aquí el nombre, ¿vale? Que sería Paul, si no me equivoco. Ahora vamos a irnos a File, a Save y a Save. Bueno, antes de hacer esto, también os podéis hacer varios, ¿vale? Que eso no he explicado. Podéis coger, iros a Type Browser otra vez, Core, Spawn Point. Y poner aquí otro, ¿vale? Con diferente nombre, lo generáis. Y en Inspector ponéis otro nombre, por ejemplo, Galaje. Y lo guardáis otra vez, ¿vale? Bueno, en mi caso, yo tengo esto. Vale, ahora voy a cerrarlo. La vais a la daña. Otra vez. Vamos a ir a Single Player. Y bueno, pues entramos. Perfecto. Pues nada. Vamos a irnos aquí. A ver si tengo experiencia. Vale, tengo experiencia. Abrimos. Acceder. Y veis que nos vende un coche de policía. Le damos aquí. Y como veis, se ha aparecido aquí. No pongáis, no podéis acceder, o sea, no podéis comprar muchos coches porque pasa esto. Y como que no hace mucha gracia eso, ¿vale? Así que bueno, chicos. Como veis, este ha sido el tutorial. Espero que os haya gustado. Y un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Vale! Gracias por ver el video.